Bueno, vamos a trabajar sobre el cálculo del IPC. Antes de nada, quiero, y quiero que quede en el vídeo, agradeceos la valoración de la asignatura de Economía a todos, tanto a los que estáis aquí como a los que estáis en clase. Ya sé que la asignatura gusta, o el profesor no, pero, no, en serio, agradeceos la valoración, porque ayer cuando tuvimos en el claustro el Departamento de Mates, al que pertenece esta asignatura, y desde aquí reivindicada, por si lo oye algún político, el que haya también en Asturias, no sea la única comunidad que Economía no tiene departamento, y es la única comunidad de toda España en la que Economía tiene que estar siempre adscrita a otro departamento, pero, entonces, agradeceos tanto desde el punto de vista del Departamento de Mates, que ya supongo que lo haría el jefe de departamento, como lo del área de Economía, agradeceos la valoración que tuvo la asignatura, como una de las que más esfuerzo está realizando, y también agradeceos a vosotros el esfuerzo, evidentemente, que estáis haciendo, porque si no esto sería inviable. Entonces, y quiero que quede grabado en el vídeo, pues no solo para la posteridad, sino como reconocimiento a la labor vuestra también, ¿vale? Entonces, una vez que ya tuvimos con esto de esta carga emotiva, que ya es necesaria, porque no es solo trabajar sobre números, sino que hay también que valorar a las personas, pues vamos a, con la pregunta 12.8, creo que sería, que sería, bueno, pues, determinación, no hace falta que lloréis, ni que os emocionéis, de la inflación. Bueno, antes de nada, acordaros que la inflación era la subida continua y generalizada de los precios, en una economía a lo largo del tiempo, y que, bueno, que la inflación, como vimos ayer, afectaba negativamente siempre a la economía en su conjunto, pero luego, dependiendo del contingente de personas que analizásemos, unos salían mejor parados y otros salían peor parados, ¿no? Como siempre, bueno, pues, no llueve nunca a gusto de todos, y en situaciones de crisis siempre hay gente que sean más ricos, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja con artículos de lujo, con coches de alta gama, con edificando construcciones de lujo, pues esa gente hace ser más rica porque son, en el fondo, los productos que se mueven, ¿no? La gente que vivimos de nómines y que somos más mundanos, más normales, solemos pasar lo peor, ¿no? Entonces, para determinar la inflación antes, previamente hay que determinar una cosa que se llama el IPC, que lleve el índice de precios al consumo, que también se llama, o se suele llamar, la cesta de la compra, porque en el fondo una cesta es una cesta formada por un número determinado de bienes y servicios que se consumen en una economía, ¿vale? O una economía o un país, ¿vale? Bueno, pues, son mil y pico bienes y servicios en el caso de España, tampoco es importante que sepamos el número de discusión, porque sí que es verdad que pues cada cierto tiempo algunos entran y otros salen, ¿no? En función de si aumenta o disminuye pues su consumo o su demanda a lo largo del año, ¿no? A lo largo de años y hubo como como por ejemplo el IBEX 35 que habíamos visto que era, bueno, pues un caso de la bolsa española y que eran las 35 empresas que más papel, más papel, más acciones movían, ¿no? Y que había en algunos momentos que a lo mejor alguna se caía del IBEX porque movía menos acciones y alguna que movía más entraba, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces lo que sí tenemos que tener claro es que los grupos de esta cesta, estos grupos van a aparecer siempre en determinados porcentajes, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues, la alimentación o la bebida llegue aproximadamente al 19%, tampoco hace falta que lo hagáis, el vestido del calzado al 8,5%, más o menos, la vivienda un 12%, el transporte un 15%, y hay otros que son el 9,26%, esto no falta que lo pongáis, ¿no? Con que sepáis que son porcentajes, pues, y es lo necesario, Entonces, una vez que determinamos el IPC, que voy a poneros, bueno, pues, el ejercicio, que esto sí que hay un ejercicio, bueno, pues, imaginaros que aquí nos da una tabla como esta, y es muy sencillo, ¿eh? No, vaya, sí. Aquí estarían los bienes, esto sería, por ejemplo, vaya, joli, oye, ya me di cuenta yo porque imaginaros que viene así, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, así, los que tuvisteis conmigo el año pasado ya lo visteis, y supongo que los que venís del cole también, ¿no? no creo que, bueno, pues, esta tabla, pues, vendría a dar de la siguiente manera, ¿no? Aquí serían los bienes, aquí sería el precio, por ejemplo, o precios de 2018, aquí estarían precios de 2019, precios de 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí os decía que son porcentajes, ¿no? Entonces, como son porcentajes, por ejemplo, aquí digo, el bien A, o tipo de bienes A, pues, por ejemplo, y un 40%, el tipo de bienes bienes B, no se pone así, por ejemplo, el 30%, bienes C, por ejemplo, el 20%, y yo, por ejemplo, en el examen dejaríaslo así, o en el ejercicio. Entonces, aquí sería bien D, ¿cuánto sería el bien D? ¿Cuánto sería? 10%. 10%, muy bien, porque nunca podemos pasar, en porcentajes, nunca podemos pasar del 100%, ¿vale? O sea, si trabajamos en probabilidad, supongo que esto es probabilidad, si trabajamos entre 0 y 100, nunca puede una probabilidad mayor de 100%, si trabajamos entre 0 y 1, nunca puede haber una probabilidad negativa y una probabilidad mayor de que 1, ¿no? pues en porcentajes es lo mismo, hablar de porcentajes nunca puede ocurrir que sea mayor que 100%, salvo que estemos en una dictadura y hay elecciones, ¿no? Que en algunos casos, bueno, pues esto pasó en el caso de España en los años 60%, cuando se votó una cosa que se llamaba la democracia orgánica, que salió aprobada, por lo visto, como el 102%, algo absurdo, pero claro, la cultura, los años 60% era la que había y el gobierno era la que había, no, nunca puede haber más de 100%, evidentemente, no, es otra cosa que nos tiene que quedar clara, ¿no? Por ejemplo, los precios del año 2019, pues por ejemplo, pues ser 98, 104, 106 y 73, por ejemplo, ¿no? Y los del precio, los del año 20, pues pueden ser eso, 101, 97, 105 y 94, por ejemplo. Pero, pero, cuando trabajamos con números índices, esto siempre, siempre, los precios del año que consideramos base, el año que consideramos base y es siempre el año primero de todos, esto sería el año base, el año base, los precios van a ser siempre 100, ¿vale? 100, 100, 100, 100, 100, 100, porque el índice, un índice, un número índice, que veréis en matemáticas, si no lo veis en, en, en bachiller, sí que lo vais a ver en la universidad, nos queda esa economía, el índice, el primer número índice, ya siempre 100, ¿vale? luego, por subir, o por bajar, que sería, bueno, lo que nos va a dar si hay inflación o hay deflación, si subo o si baja, pero siempre, el primer índice de una serie, y 100, siempre, ¿no? por eso se habla del índice del año base, ¿no? Esto como en todo tipo de, pues, crecimientos, siempre que no vamos, vamos, un año base, siempre hay 100, ¿no? Luego puede haber un año, un cambio de base, por ejemplo, imaginaros que la serie, a base de la serie como lotería, la serie empezaba en los años 70, o 74, y decimos, en el año 2003, como se desestructuraron las cosas, pues hacemos un cambio de serie nuevo, ¿no? Y empezaríamos 3 en 100. Entonces, eh, para trabajar con el IPC, a ver si encuentro el ratón, que hay veces que escapa, pues, algo aquí, por ejemplo, Pues yo, eh, si calculo el IPC del año 2018, pues va a ser, ¿cómo? Pues será 0,4 por 100, más 0,3 por 100, más 0,2 por 100, y más 0,1 por 100, que esto va a ser siempre 100, ¿vale? Por eso, el índice del año base, que sería el IPC de 2018, ¿vale? Va a ser siempre, eh, 100, ¿vale? ¿Cómo calculo yo el IPC de 2019? Bueno, pues, el IPC de 2019 serían, los porcentajes son siempre los mismos, salvo que me cambie en algo, sería 0,4 por 98, más 0,3 por 104, más 0,2 por 106, y más 0,1 por 73. Alguien que me lo vaya calculando, eh, lo que sale, voy a hacer yo el IPC de 2020. El IPC de 2020 sería lo mismo, 0,4 por 101, más 0,3 por 97, más 0,2 por 105, y más 0,1 por 94, ¿vale? y aquí tiene que dar otra cosa. ¿De acuerdo? Por ahí atrás. A ver, iré haciendo, vete haciendo meses la de abajo. La de arriba, 98,9. Muy bien, 98,9. Y la de abajo. ¿Qué? 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 ¿Cuánto? 100,3 ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que el IPC de 2018 y 100, el IPC de 2019 y 98,9 y el IPC de 2020 y 100,3. Muy bien, entonces, una vez que tenemos todos estos datos, lo que, si vais arriba, que ya se nos había olvidado, determinación de la inflación, la tasa de inflación tiene una fórmula que ya es muy fácil. La tasa de inflación y como la tasa de productividad, siempre que hablamos de alguna tasa, bueno, pues ya siempre lo siguiente. Pues ya, el IPC del año nuevo, del año 1, menos el IPC del año base partido del IPC del año base y todo ello por 100, ¿vale? O sea, acordaos cuando hablábamos de la productividad, era la productividad del último año partido de la productividad del año base, perdón, menos la productividad del año base, partido de la productividad del año base y por 100, ¿no? Entonces, si yo calculo la tasa de inflación y mirar, pues así, ¿eh? La tasa de inflación va a ser siempre arriba 2019 y abajo 2018. Siempre se pone así, la del año, del último año arriba y la del año base abajo, ¿no? Entonces, tengo que poner el IPC de 2019 menos el IPC de 2018 partido del IPC de 2018 y todo ello por 100. Entonces, ¿qué me sale? Pues son, era 98,3 98,3 menos 100 partido de 100 y por 100 y esto va a salirme algo negativo. Calculámelo a ver. Menos 1,7 Muy bien. Menos 1,7 por 100. ¿Esto qué y? Si fuese mayor que 0 sería inflación como y menor que 0 y una deflación. ¿Vale? Y para calcular la tasa de inflación de 2020 respecto a 2018 pues sería exactamente lo mismo. Sería el IPC de 2020 menos el IPC de 2018 partido del IPC de 2018 y todo ello por 100. Entonces sería ¿cuánto era? 100,03 100,3 menos 100 partido de 100 y todo ello por 100 ¿vale? Aquí quedó un poco cutre pero bueno, este por 100 y sería el 0,3% ¿no? Esto sería un incremento del 0,3% que sería una inflación ¿cómo? moderada porque acordaros que hasta niveles del 3% siempre era una inflación moderada ¿no? ¿vale? ¿alguna duda? vale bueno pues voy a poneros uno para que lo hagáis vosotros y en casa también ¿vale? ay, perdón ¿en casa copiasteis esto? everybody with me ok ¿dive? entre moderada sí, moderada sí, acordaros moderada era hasta el 3% ¿vale? hay una cosa y verdad que se me vino a la cabeza hay una cosa que se llama estanflación que llega cuando hay una inflación y un desempleo de por encima del 20% por encima sobre todo con dos dígitos y una situación peligrosísima estanflación se llama una una bueno aquí es para que lo sepáis en los que hay valles de economía ADE o algo de esto sí que lo vais a ver es esta inflación y es subir desde el precio por encima del 20% y niveles de desempleo también ¿no? entonces pues ¿qué ejercicio se os puede poner en un examen? bueno pues algo así ¿no? calcula la tasa de inflación de un país que presenta los siguientes datos vamos a hacer un con tres bienes no más entonces así estos son los ejercicios son dos iguales ¿eh? entonces aquí tipo de bien precios año 2018 precios años 2019 y precios años 2020 bueno pues el bien A por ejemplo el 60% el 35% y el bien C no se sabe ¿no? esto por ejemplo hay 104 108 y 112 y esto pues 97 99 y 104 te apuesto para que no salga primero una inflación y luego una deflación entonces yo dejaría ahora así entonces lo que os voy a decir sería calcular la tasa o las tasas de inflación ¿vale? entonces yo sé que tengo que calcular el IPC de 2018 el IPC 2019 y el IPC de 2020 entonces esto sería pues lo que se me pediría en el examen en el ejercicio entonces yo ahora tendría que coger y decir bueno ¿qué me falta a mí aquí? pues faltan cuadrar 100% los bienes entonces esto sería un 5% ¿eh? ¿por qué sabes que hay? ¿qué dije antes? ¿cuánto tiene que salir el total de los de los bienes? ¿100%? ¿vale? 60 más 35 ¿95? 5% ¿vale? y aquí tengo que poner siempre 100 100 y 100 ¿vale? lo que no puedo oír no os dar esta columna que estoy marcando aquí o esta ¿vale? porque eso es un absurdo siempre tengo que daos este desde aquí y esta no os la puedo no poner porque tenéis que saber qué hay haciendo entonces nada IPC del año 2018 pues aquí yo sé que va a ser siempre ¿por qué? porque hay 0,6% más 0,35% y más 0,5% y esto ya es 100 siempre ¿no? muy bien entonces el IPC de 2019 sería 0,6% por 104 más 0,35% por 108 y más 0,05% por 112 calculáis y el IPC de 2020 pues va a ser 0,6% por 97 más 0,35% por 99 y más 0,05% por 104 a ver a ver el pasado el primero 105,8 ahí 105,8 bien de abajo va a salir de abajo va a salir menos de 100 calculaste de abajo no 90 98,5 muy bien entonces nada empiezo digo IPC perdón IPC tasa de inflación de 2019 respecto a 2018 avísame cuando quede 7 minutos así para despedida al grupo y tal bueno pues Y IPC de 2019 menos IPC de 2018 partido de IPC de 2018 y todo ello por 100 entonces digo 105,8 menos 100 partido de 100 y por 100 que sale 5,8 ¿no? por 100 esto es una inflación no tan moderada ¿vale? porque moderada está al 2,3% ¿no? luego tenemos la tasa de inflación de 2020 respecto a 2018 pues sería el IPC 2020 menos el IPC 2018 partido del IPC 2018 y por 100 bueno pues ¿qué tenemos aquí? pues son 98,5 menos 100 partido de 100 y por 100 que Y el menos 1,5% pues era menos 1,5% y esto que Y una inflación ¿vale? ¿de acuerdo? ¿en casa? ¿también? 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 Sí ¿me reclama que cuando empiece la clase te quedan una visión muy importante? ¿también cuando empiece la clase? bueno ¿también cuando empiece la clase? vale bueno nada cerramos el vídeo acabamos y ya lo subo pues por la tarde ¿vale? ¿alguna duda en casa? ¿no? aquí tampoco muy bien vale gracias 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 ¡Gracias!